Robo de vehículos, violencia intrafamiliar y lesiones dolosas son los delitos más frecuentes en Zacatecas. Entre estos tres suman el 36.87% de las carpetas de investigación que se han abierto en el último año en la Procuraduría General de Justicia del Estado, precisó su titular Francisco Murillo Ruiz Seco. De estos, el robo de vehículos representa casi un 15% del total de las investigaciones, mientras que la violencia intrafamiliar ocupa el segundo lugar con 1.600 carpetas de averiguación iniciadas de las 14.100 que se iniciaron el último año, es decir, un 11.34%. Y en tercer lugar, las lesiones dolosas con el 10%, que equivale a 1.500 carpetas. Los homicidios culposos por hechos de tránsito, resaltó, son también considerables. Tenemos que de septiembre a diciembre se recibieron más de 5.900 carpetas de investigación, digamos en los últimos meses del año pasado. En lo que va de este año hasta septiembre, hemos recibido 14.100, sí, más de 14.100 carpetas de investigación. Los delitos que mayor se denuncian y en los que nosotros nos abocamos a poner más atención, pues en primer lugar tenemos un delito que se ha venido presentando, que es el robo de vehículo. El robo de vehículo, tenemos un registro de más de 2.100 carpetas de investigación en este periodo. Otro de los delitos que tiene mayor incidencia son las lesiones dolosas, que se han abierto 1.500 carpetas de investigación aproximadamente y también daño en propiedad. Ese es otro de los delitos que tiene mucha incidencia y la violencia familiar. En la violencia familiar hemos abierto más de 1.600 carpetas de investigación solo por este delito. Sin embargo, de los tres delitos, el de la violencia intrafamiliar es el que ha presentado mayor incremento en comparación con años anteriores. Tan solo en la capital zacatecana se reciben por semana al menos media decena de denuncias ciudadanas, según lo ha referido en varias ocasiones es el director de la Corporación Municipal, Juan José Rangel Martínez. Este delito, sostuvo Murillo Ruiceco, es una problemática que va en aumento y que en muchas ocasiones se refleja también como la violencia que se vive en la sociedad y que advirtió puede derivar en grados extremos como el feminicidio, que en lo que va del año se han registrado en la entidad cerca de una docena. Es un tema muy recurrente y es un tema que parte de la problemática que se vive como familia. Lamentablemente el hecho de que no se denuncien, el hecho de que recurrentemente se presenten estos hechos de violencia en la familia, el problema que después puede llegar a ocasionar es lo más extremo, lo más lamentable, que termine en un feminicidio. El principal problema para atacarlo, lamentó el fiscal Zacatecano, es la baja tasa de denuncias que existen en su contra, pues en la mayoría de las ocasiones las mujeres víctimas deciden omitir la denuncia o bien otorgar el perdón a sus atacantes, quienes también, en la mayoría de los casos, vuelven a incidir en él, por lo que pidió a las mujeres víctimas de este delito a denunciar formalmente para que se eviten otro tipo de hechos violentos. Con imágenes de Enrique Hernández, Melina González, Noticieros Televisa.